Volver, volver sería la frase que marcaría este 12 de diciembre, como aquella canción que el mundo ama pero que se volvió difícil de escuchar en esta ocasión, como la noticia que todos saben pero que nadie quiere aceptar, era lo que acontecía la mañana del 12 de diciembre, cuando a las 6 y 15 de la mañana se daba a conocer la noticia del fallecimiento de Vicente Fernández. Incertidumbre divagaba entre redes sociales y medios de comunicación, que no decían, que seguía vivo seguro, que ya otras veces habían hecho la broma de mal gusto. Seguro en unos meses lo veremos en algún escenario, escribían, y que no era el Chente quien yacía en la cama de un hospital partiendo al descanso eterno. Aquel que grabó más de 100 discos y vendió más de 70 millones de ellos participó en 30 películas y en su casa tiene 8 Latin Grammy, 14 premios Lo Nuestro, 3 premios Billboard y otros reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera musical, había decidido partir hacia otros escenarios y esta vez iría a reencontrarse con aquellos que ya se le habían adelantado en el camino. Familiares, músicos, amigos, políticos y fanáticos inundaban las redes sociales con mensajes dedicatorias y sobre todo sus canciones. Al paseo de la fama, cientos de seguidores se daban cita para homenajear al rey. Licor, flores e imágenes tomaban partida en la estrella de Vicente. Intérpretes, fanáticos hacían sonar una vez más sus canciones, como si él no se hubiese ido. Mientras, miles de fanáticos se daban cita en el rancho Tres Potrillos para inmortalizar en la perpetuidad del horizonte al más grande referente de la música ranchera. Vestidos de charros, cantaban Volver, que se volvió el himno de su muerte y haciendo honor a su frase, mientras hacían aplaudiendo, yo seguiré cantando, sus seguidores reflejaban a un chente eterno.